¿Qué es la educación de Japón? ¿Qué? Te miré en una nota del heraldo que se van para Japón y yo dije, bueno papi, ¿qué tengo que hacer? No, tienes que ser parte del programa ONDA. Llegué, le comenté a mi profesor Mauricio, le comenté a mi profesor Mauricio, él me dijo, claro, nosotros estamos en el programa ONDA, vamos a vincularte. Me vinculé, participé y finalmente quedé. Actualmente viajaremos en el mes de junio, conoceremos una ciudad que es de niño, quise conocer, que es Japón. Los laboratorios que tiene, me gustaría estudiar allá, puesto que su tecnología es avanzada y al final, un país de mis sueños. Pues la verdad cuando me enteré me sentí muy agradecido con Dios por darme esta oportunidad, debido a que me gustan conocer diferentes culturas y una de las japonesas es la que más admiro. Pues la verdad, muy emocionado, le doy gracias a mi mamá porque también me apoyó, estuvo en todo el proceso, ayudándome a hacer las vueltas y todo. Le doy muchas gracias a Dios. Y pues me enteré de esta gran oportunidad de viajar a Japón, gracias a mi compañero Enrique Niebles, que es un participante más de esta beca. Él me dijo que el padre le había comentado y nos inscribimos, luego supimos que quedamos preseleccionados. Le doy muchas gracias a Dios porque es una muy buena oportunidad. Me parece una oportunidad de conocer otra nueva cultura, que es una oportunidad que me va a ayudar mucho en el futuro, que será para toda mi vida, algo que me va a quedar ahí siempre. Le doy muchas gracias a Dios y gracias a que él se dio cuenta, el padre se dio cuenta de esa oportunidad. Esta es una oportunidad que se nos brinda gracias a Ondas Atlántico, gracias a la Gobernación del Atlántico y a la Universidad Simón Bolívar. Es una oportunidad que debemos aprovechar, saber cómo ellos hacen las cosas allá y poderlas replicar acá en nuestra región. Creo que va a ser una experiencia increíble. Creo que vamos a absorber todo ese conocimiento y creo que lo vamos a replicar acá. Vamos a tener muchas visitas a lugares o universidades donde vamos a experimentar muchas cosas. Centros de investigación, universidades, museos. Y además de eso, vamos a estar concentrados en centros investigativos donde nos van a enseñar o nos van a explicar cómo se hacen las cosas allá en Japón. Y obviamente es una experiencia muy significativa que vamos a aprovechar al máximo. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Deisy Elena Maza Domínguez. Soy docente de la institución educativa Villa Estadio de Soledad, matemáticas. Tengo 31 años. Tuve la gran bendición de ser una de las escogidas para asistir a esta inmersión dentro de la ciencia en Japón. Feliz, agradecida con Dios, agradecida con conciencias, con la Universidad Simón Bolívar, con la Gobernación del Atlántico por esta gran oportunidad. Espero muchas cosas. Para nadie es un secreto que Japón es uno de los países que llevan la bandera en la ciencia. Entonces poder vivir esto personalmente va a ser una experiencia única. Tengo que comprarle un gran regalo a mi mamá porque ella fue la que convenció a mi papá, ya que él es algo sobreprotector. Y por poquito no me deja ir, pero bueno, el amor de madre lo puede todo, así que tengo que recompensarla. Mi esposa, cumplimos años de casados el 28 de junio, no vamos a estar ahí, pero de allá le voy a traer su buen regalo. Mi hijo cumple el 26 de junio, precisamente vamos a estar en Japón, va a cumplir 7 años. Lloró cuando se enteró porque no iba a estar para su cumpleaños, pero me dijo que le tenía que traer uno de los mejores regalos que puede encontrar allá. Bueno, también me sé presentar en japonés. ¡Hashime Mase! ¡Watashi no nama wa Enrique desu! ¡Korunbiaru kara kimasa! ¡Joroshiku onegai shimasu!